Oye, venga, venga, Jamaica, África Eres una mujer especial Eres una mujer especial Por lo que veo, lo sabes a medias Y estoy dispuesto a que palpes la verdad Te lo voy a hacer ensamar Con palabras bellas Se acrecenta a mí y se entera estando a tu lado Se acrecenta a mí y se entera estando a tu lado El motivo desde hoy Intento descifrarlo Estoy detrás de múltiples detalles Apuesto que algún día Tendré los responsables A esta mirada no le faltan palabras Y recitará un par de rimas clamarás Las que acompañas con tu aroma de mujer Quizás lo sabes Despiertas el nido del placer Rosar a tu pez Sicarizando mi piel Y un simple beso Lo conviertas y son miel Con esto dejas Perplejo a declarar Deja, te digo Eres un algo fuera de lo normal Y a los sobrevivientes Del bicho 19 Un saludo Del 2020 Y ya Ha 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 ha